La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días que no para acá ir a cosa, que no habéis rellido a libros, ¿no? Gastar las cosas que se han dado, porque acá irán Entonces, ¿Puedo leer los libros? No, 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 no. ¿Puedo leer los libros? ¿Puedo leer los libros? ¿Puedo leer los libros? No, no, no. ¿Puedo leer los libros para libros? juzgar velano nada de la toma sananda toleis de cristo mi quiero cabina y haga pero marco sin nadie marco sin aquí en un hito nesa en la queca y mito de cada una sacan esa cabina por ti lato saca juzgarte en el lake leyes de diosca marina ve ley de la libertad pero manana anan de que ley de diosca ganga gichic ni checabe para guiabe juzgar velano rae vie de diosca juzgar velano ve ley de diosca entonces guichine beca ganga 10 y mandamiento que si mandamiento ganga chiquen y juzgarla para para un lugar verlo sin modo ganana de que salaya digo ni juzgar ven a sin modo gana de que salano digo ni juzgar velan de jacara lo chivin lo chivin y modo ganao de que salán si nada estoy adiós cari no san juan rina me la cana jesús jí cítica la tete cítica calato tu oca diaga tija negoni creni vicenda nala manapa en dan a manapa en danabani ni que salúse ne ma que saí sagiba sagiba dondaicke sino que mabire de lo en daguti mabio lo mabio lo mabio lo en danabani ma vio lo en danabani tu oca diagana nane negoni 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 nane 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 genganabe salá pero paguna silo una diagano pero que el uno ni cayu no que mind-na nane ano l weighed yana nane nane en sin modo ganano pasalánώ pa'kayúnan 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 ni nada de gacha de gacha por ahí si ensen a la ave si ensen a la ave si nos dije que el sandagún porque el sandagún no era la verón y me burlán ya no mabidu ya no sin astilla ve de qué son y juzgar ve irán neira livin en panagachi para que nagachi na win in jo irá son y juzgar vela manana no de qué irá livin en ucani los libros tíbe a lo mejor la nueva vicianda no pero ya que cani mabidu ya no también de qué guich y chiquini juzgarla no a chi mandamiento pero dios da para vegana o la vela no de pulgar de dave para para una vela no ya no según manana ni de que yo te llegue son y juzgar ven de jugar lugar de ligar de irán o manana ni según ella la tíbe a manana no de que la tíbe a dando la vela unicriendo la ve ni y cano la ve tíka ti la tíbe sandaulana la vela y cala ve para na ni cola ve para li de que la ve su la ve li de que la ve su la ve li de que sin cada zanda y la lo pero también la ve de que pano tuya ni vichela na na juan na na kukala te bu guichiri para para que te ocheto para que ocheto pero para no tuya tuya ni vichela na ve na pano ti abogado tú ni aridna ve jesucristo jesucristo ni que viché la no abogado no abogado la ve la ve el cahar y eso se ve gabe ni kre loa na gude por la ve rein este ni e que viché por la ve por la ve en la ve no abogado ni creven makuave na yana rave y de que la ve magapa di vedonda portimao di se vedonda no porque la verdad que es la que le voy a ver la llave que tiene que ver que donde estirán tiran de acumular nada más cuál se dice tuve sin insula nada la avena de a Bilar pero Pero no hay que creer, no hay que verlo. No hay que juzgar. No hay que verlo. No hay que verlo. Pero no hay que verlo. Pero lo que pasa es que no hay que verlo. No hay que verlo. Para usarlo en la lluvia. No hay que verlo, no hay que verlo. No hay que verlo, no hay que verlo. Ya no hay que verlo. ¿Crees que no hay que verlo? этом hay que verlo. Quiero decir, ni a los barositos. xs Ya no estábicando, maravillino no ha de decirle, ¿no? El problema es que hay que juzgarla en la ciudad de Sanití. El problema es que no se juzgaron. El problema es que no se juzgaron la clave en la ciudad de Pula. y creer que hay en Jesús, Dios con Dayanato